Dios te bendiga, pasé por aquí en esta mañana para decirte que nos permita que tu problema actual defina tu victoria final. Así que no dejes que ese problema te derrote, no dejes que ese problema te acabe, no dejes que ese problema decida que va a ser de ti mañana. Porque en Dios hay victoria, en Dios hay esperanza. Dice Filipenses 4.13, todos los pueblos en Cristo que me fortalecen. Así que no es tiempo de rendirse, no es tiempo de mirar atrás, no es tiempo de decir no puede más, es tiempo de caminar, avanzar, sabiendo que en Cristo Jesús todo es posible. Jesús dijo todo lo que pidan al Padre en mi nombre os será dado. Así que pídele a Dios fuerza, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios lo que tú quieras, finanza, matrimonio, hogar, todo. El Señor te dará la victoria sobre ese problema que te está atacando y te está haciendo la vida imposible en este día. Así lo cree, Dios ha hecho el milagro.